Hola, mi nombre es Gabriel de Gavax Technologies. En esta clase vamos a empezar con una introducción a las redes. Te voy a explicar en qué consiste, te voy a explicar algunas terminologías que vas a tener que aprender para que puedas desarrollarte en tu carrera. Ahora vamos a empezar con la definición más básica de redes. La red, en lo que es un entorno de computadoras obviamente, es la conexión entre dos computadoras o más, que ésta puede ser inalámbricamente o con cable. Entonces, si bien obviamente las computadoras pueden compartir datos a través de pendrives, cds o cualquier otro tipo de almacenamiento, utilizar un cable obviamente es lo más óptimo, ya que va a ser lo más rápido y lo más fácil para poder compartir información a través de muchas computadoras sin tener que andar paseando por toda la oficina o por toda tu casa. Vamos a empezar con lo siguiente. Como podemos ver acá, tenemos una computadora, acá tenemos otra y acá vamos a poner una notebook. Para que se puedan conectar estas computadoras, puede ser a través del cable o inalámbricamente como había dicho anteriormente. También tenés otros dispositivos como podría ser una impresora, celulares también, etcétera, escáner, hay un montón de cosas que son inalámbricas. Bueno, obviamente para que esto se pueda conectar y pueda funcionar perfectamente, vas a necesitar algo que los una. En este caso, un switch. O sea, acá tenés un switch y la cantidad de computadoras que puedas conectar al switch va a estar determinada por la cantidad de bocas. Por ejemplo, en este caso vamos a tener cuatro bocas. Entonces, tenemos conectada la impresora, las tres computadoras y un celular que podría hacer inalámbricamente. Por ejemplo, si tuviésemos una boca extra más, y acá conectamos un access point. Entonces, el access point va a agarrar la información del switch y la va a transmitir inalámbricamente. Hay terminologías que vas a tener que empezar a memorizar para poder aplicar todos los conocimientos que te estoy dando ahora. Por ejemplo, la definición de LAN. LAN significa Local Area Network. Normalmente esta terminología se aplica para redes chiquitas que pueden ser hogareñas o de oficina o alguna empresa. Después tenés otra terminología que se llama online o si no offline. Online significa que la computadora está conectada y está prendida y el sistema operativo se puede conectar. Cuando la computadora está online, lo que significa es que está conectada a la red y obviamente el resto de las computadoras puede acceder al sistema sin ningún tipo de inconveniente. Y cuando está offline, esta terminología de acá significa que la computadora puede estar apagada, puede tener algún problema en el sistema operativo o puede tener algún otro defecto puede estar desconectado el cable o lo que sea. Después tenemos otra terminología es en la red o que es lo mismo on the network. Esta terminología lo que significa es cuando una computadora está en la misma red. Porque si bien vos podés tener varias computadoras en una misma oficina o en una misma casa, puede ser que esté conectada a una red diferente. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, si vos tenés acá otra red con varias computadoras, pues puede ser que éstas estén conectadas obviamente a un switch. Puede ser que estén conectadas a un switch, puedan navegar, se vean entre ellas obviamente, pero no están en la misma red que ésta. Entonces eso significa on the network o en la misma red. Otro ejemplo que te voy a dar cuando pasa este tipo de cosas, que es muy común. A veces tenés internet acá, acá tenés un modem que puede ser el de Fivertel, Arnet o la empresa que vos tengas, modem. Y este modem supongamos que tiene Wi-Fi. Entonces, vos podés tener de la salida del cable modem a un router. Y este router también puede tener Wi-Fi. Acá vamos a tener una computadora, otra computadora más y una impresora. Bueno, ¿qué ocurre? Estas dos computadoras están conectadas al router este, lo mismo que la impresora. Entonces estarían en la misma red. Incluso si vos tenés acá una notebook y la notebook también se conecta al Wi-Fi de este router. Entonces estaría en la misma red. Pero he visto en muchas ocasiones que a veces la persona que viene con la notebook esta, se conecta accidentalmente al router, al modem Wi-Fi, se conecta accidentalmente al modem Wi-Fi que te da la compañía. Entonces esto ya te genera otro tipo de red. Entonces después me ha pasado que por ahí la gente me ha llamado clientes diciéndome, mira, no puedo imprimir o no puedo ver al resto de las computadoras la información. Y cuando ocurre esto, normalmente en la mayoría de las cosas pasa eso, que se pusieron en otra red, que sería en la del modem. Esto te genera una red y esta tenés otra red. Vamos a ver otra terminología que es Up y Down. Up and Down es muy parecido a lo que es online y offline. Normalmente es cuando las computadoras están conectadas a la red o no. Up and Down significa cuando la computadora está conectada y está funcionando. Y lo mismo con Down. Down es cuando la computadora no está conectada, ya sea por problemas de cable o problemas del sistema operativo o lo que sea. Lo vas a ver muy seguido en los modem de ADSL que por ahí te dicen, cuando entras en el menú, te dice que el link está down. Entonces cuando te dice que está down, obviamente es que está fuera de servicio. Ahora vamos a ver la última terminología que es Internet. La más conocida por todas, por todos. Internet. Como comúnmente llamado red de redes, normalmente Internet. Son varios proveedores de Internet que se llaman ISP. Después datacenters, lo forman datacenters también. Y todas las computadoras que estén conectadas al sistema. Básicamente para mantenerlo sencillo y no entrar en demasiados detalles técnicos, Internet sería la conexión que está fuera de tu casa o de tu oficina y con la que vos te conectas al resto del mundo. Acá tenés tu casa y después acá puedes tener algún tipo de negocio y todos se conectan acá y comparten información.